El secretario de vías del municipio de Ocaña anunció que muy pronto iniciarán las obras de mejoramiento en la malla vial de algunos sectores que fueron incluidos dentro del proyecto de empréstito que fue aprobado por el Consejo. Nos seguimos avanzando, con estos procesos se encuentran en plataforma ya muy pronto con los tiempos a ser adjudicados. Esperamos que en este mes podamos adjudicar, tener ese contratista ya designado que cumple con un proceso de selección y de esta forma iniciar lo más pronto posible la intervención sobre estos espacios. Recordemos que dentro de estos aspectos se van a intervenir muy pronto todo lo que es referente al empréstito desde el sector de Acolzure hasta el sector de Los Almendros. Vamos a intervenir también toda la vía del Marabel desde el sector de la Capilla de San Rafael hasta el sector del Puente de la Modelo y asimismo también vamos a hacer la intervención sobre las vías Crucis que nos conducen desde el sector de Betania hasta Cristo Rey. Indicó que con estas obras se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. A la par con esto se están iniciando ya, se están ejecutando las obras correspondientes a la intervención de la vía conexa a la iglesia de Fátima. Estamos muy prontos por iniciar la intervención sobre la vía del Tiber conexa a la cárcel de la Modelo. Estamos trabajando con los recursos de regalías para poder iniciar las obras correspondientes a la vía del cuarto centenario que comunica con el sector del lago. Y también muy pronto poderle dar continuidad a la vía de los 450 años que muy pronto vamos a poder tener la conexión del sector noroccidental con el sector centro del municipio. Y también anunciarles que iniciaremos en esta semana ya la ejecución de las obras correspondientes a las placas huellas en el sector de Buenavista. Explicó que la comunidad debe tener paciencia mientras surten todos los procesos de contratación para dar inicio a los trabajos. Gracias. 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 Gracias.